Saludos para ti al pack del Cyberspacio 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 En el día de hoy Su tío, el muchacho Intenta darle el dash Ala, miércoles Miércoles, con Paul Intenta ganar este hombre La muerte ¿Por qué no lo matan? Ah, no quieren matarlo ¿Por qué? Saben que si lo matan Va a ser especial, ¿no? ¿Vas a ser especial o no vas a ser especial? No lo tengo bien claro Pero bueno, por las huevas te confías Tírale el poder No, no jodas, tío ¿Estás aprendiendo el bug o ya sabes el bug? No tengo ni idea Ala, miércoles Miércoles, ahí, ahí Aprovecha, mi amigo ¿Qué te pasa, mi amigo? Aprovecha nomás todas las carroñadas posibles ¿Ve? Oye, maldición Un ribur, un ribur, un ribur, un ribur Muévete, ribur Uf Miércoles Y se ha suicidado matándome Qué cabrón Qué cabrón Yo estoy criando nomás el halconcito Y eso voy a estar pidiendo a mí Qué mal Qué mal A ver Toma ahí Fastidioso Toretto Todavía se llama este cabrón A veces pienso que mi compañero es mi enemigo Pero no Uy, no Pucha madre Se me salió Te carroñé, mi amigo Está molesto ahora, va a comentarme No era mi intención Deja de carriar Está molesticio Ahí Oye, qué raro No hacen caso No ingresan con su especial Con su especial Con su Personaje especial ¿Ahí ingresó alguien? No Joder Me quiere botar Me votó Nuevamente la sala Por suerte es temprano Y no dejan eso ¿Ok? Uy, corre, corre, corre Mátalo, mátalo, mátalo Recargando HP Oye Joder Nuevamente me alquiliaba ese Corre, 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 corre Con todas las ganas posibles Go, go, go Enemies, enemies Enemies Oye Toma, infeliz Toma, infeliz Uy, uy Uy Posh, diablo Ay, 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 ay Miércoles Corre, corre Mátalo Ay, no Ay, ya no pude Ya, ya no pude Mi amiguito Joder Hay uno que está inactivo Pero te voy a ayudar Te voy a ayudar ya Te voy a ayudar Uf Su, diablo Qué lucaras animales Ha pasado aquí Joder, joder, joder Uy, uy, uy No, tío No, me llegó la maldita O sea Dele el dash a alguien Alguien, alguien Maldita sea Los tres vienen contra mí Qué cabrón Qué cabrón Vieron los tres contra mí Solito Tama, de mucho Demora en revir Demora demasiado en revir Ahí está, ahí está Atácale, atácale Atácale No hay ningún problema Uah Ahí está, mi amigo Bueno, voy a detener al que viene Al que viene No, no, no No se pudo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre No, no, no Lo va a matar Mi compañero Torete infeliz ¿Cómo te atreves A querer Quiriar a mi compañero? Pero Ya no puede resistir Otro dash De ese miserable Mutante Ok, ok Vamos con todas las ganas posibles Creo que sin mí No hubieran ganado La batalla Algo me dice Que hubiera sido así Corre huevo Corre Aprende La muerte Qué buena partida Basura ¿Por qué me das kick? Pues sabiendo que vas a perder Me das kick Bueno Regálame un me gusta Para seguir adelante Con la Regálame un me gusta Regálame un me gusta Regálame un me gusta Oh 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 I can feel Pero I can feel you, I can feel you, it's home, girl But I can feel you, it's the better way you can And now my love for you is so strong, girl But I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can I can feel you, it's the better way you can My mind's unrest Struggle I can feel you, it's the better way you can